¡Suscríbete al canal! De hecho ya las limpié porque venían súper sucias el señor Como que no sé si había, de dónde las había sacado, dónde las tenía guardadas Pero estaba todo súper sucio y bueno ya los limpié por lo más que pude Una de ellas no me quedó tan limpia pero bueno, sin más y más empecemos Y bueno voy a empezar con este, vean esta es una, es un barni como podrán ver Me gusta mucho, vean trae un sombrerito, trae como una, como unas matracas creo que se llaman estas Que son las que les das vueltas y hace un ruido Y bueno trae este, una bolsita de juguetes, trae un tren, unos como cubos, un osito Está súper bonita esta figura, me gustó mucho Y esta pues es del 2001, sobre esta y es antigua Está muy bonita y estas que traen como un agujerito, como que estas eran como para jugar en el agua Como Bathway Entonces me hizo muy bonito este Y encontré este, que vean este, este es de 1983 creo, 93, no alcanzo muy bien, muy bien Es un pequeñito pero es el Ultimate Warrior del WWE Y está muy padre este, cuando lo vi, oh my goodness Es un luchador de antes, o sea, yo nunca fui así como súper fanática de los luchadores Pero si me traen muchos recuerdos de mi infancia porque pues mis hermanos veían así las luchas Y me acuerdo mucho de este personaje, entonces cuando lo vi luego lo supe quien era Pero si está muy padre esta figura y bueno este es el Ultimate Warrior Está padrísimo, vean eso Está muy muy padre esta figura Entonces pues me lo traje Y encontré este que es uno de los My Pretty Kitty Y bueno este es un bebecito y vean trae como una paleta acá Sus ojos son como en violeta, pareciera rosa pero no creo que son violeta No sé, no estoy segura Y bueno pues este es así y este es de 1989 Esto es de cuando salieron como los My Little Pony Después salieron las versiones de los gatitos que eran los My Pretty Kitty Y pues es este, está muy bonito Super cute Y encontré esta que seguido encuentro estas Y bueno esta viene siendo una figura de Little Tykes Es pues la mamá de estos de Little Tykes Y bueno pues me traje esta Y de esta pues ya saben que he encontrado varias Y encontré esta que esta se me hizo muy padre Esta figura nunca la había encontrado Esta es de PlaySco Es también así como de las casitas así de muñecas Pero esta es de PlaySco Y vean que bonita está, está muy padre Me encanta que trae sus aretes, su collar El detalle aquí en la blusa Está muy muy bonita esta figura Entonces bueno pues es esta Y esta es de la casita de PlaySco Y encontré también esta que viene siendo una Cabbage Patch So una Cabbage Patch Kid de figurita Es rubia y vean trae una muñequita aquí Como que fuera su juguetito Lo único que le falta es un moñito Aquí debería traer un moñito y no lo trae El listoncito pero bueno pues igual está muy bonita Es esta Ok y lo siguiente es esta Y vean viene siendo una Hugger Bunch Y este es un collar Vean que bonito Este viene siendo una figurita de Hugger Bunch Y vean es una muñequita Trae su bebecito como originalmente los traían ellos Y esta es de 1984 Esta está muy muy padre Eran unas muñecas grandes Casi del tamaño de las Cabbage Patch Y eran así como de tela Pero eran completamente de tela Su pelota y listón Las Cabbage Patch ya ven que tenían los brazos y las piernitas así como de plástico O bueno ya después porque originalmente eran también de tela todas Y bueno esas eran todas como de tela Pero fueron muy populares también Y bueno pues esta bien bonita es esta Entonces aquí es esa Y también encontré otra más Y este es de los Charmkins Vean eso Estos son Charmkins Parecen como las rositas fresitas pero no es rosita fresita Estos se llaman Charmkins Que vienen siendo como Eran de unas Este Bueno dice 1983 De Hasbro Y estos eran de un set Eran así como venían como con casitas Y con este Como con difusas Eran como play sets Y venían con casitas Con este Accesorios y diferentes cosas Y bueno pues encontré este Y esta bien bonita No me acuerdo el nombre de ella Pero Estos eran Eran de un play set Y es muy parecida a rosita fresita Porque era como alrededor De cuando salió rosita fresita Y encontré este Que me parece que este Es de De PlaySchool también O de Lord Tykes Es de la misma Del mismo set que ella Es el bebecito Y vean se le mueve su 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 cabecita Y sus manos Está bien bonito Esto es este Está bien bonito Entonces un bebecito De este ya he encontrado antes Pero bueno lo encontré Igual me lo traje Y vean esto Encontré una Bratz Y esta viene siendo Una figurita de Bratz Y es este Dice aquí Bakery Crafts Esta era como para poner En los pasteles Entonces si Esta podías este Ponerla en un pastel Obviamente podía ser Para jugar Porque muchas veces Este te regalaban el pastel Con las figuritas Y luego pues se quedaban Con la figurita para jugar Pero si Esta originalmente era De hecho dice aquí Bakery Crafts Esto era para poner En los pasteles Y este De las Bratz Y ahora vamos con este Y este es de los Mighty Ducks Y este No le alcanzo a ver Muy bien Ya no me acuerdo De cuando es A ver Ahí adentro Debe de decir Pero no No le alcanzo a ver Este me parece Que es como de los noventas Inicio de los noventas Que era cuando estaban Populares los Mighty Ducks Y bueno es este Figurita así de Mighty Ducks Nunca había encontrado Y vean Es como un finger puppet Le podías poner el dedo Y así como jugar con él Como si fuera un títre Pero si es este De los Mighty Ducks Está muy padre Entonces bueno Pues es este Y Mighty Ducks Así nunca había encontrado Había encontrado grandes Pero así chiquito Jamás había encontrado uno Y encontré esta Vean Esta Esta es mi favorita Esta viene siendo Margaret De Daniel Travieso Es como la nemesis De Daniel Travieso Ya ve que sale la niñeza Que siempre lo está molestando Y pues es esta Y está bien padre Es de la De la caricatura esa Y me encanta Me encanta Margaret Está bien bonita Y esta si estaba bien Bien super sucia Y de hecho todavía No la pude limpiar Ni bien Porque esta si venía Super super exageradamente sucia Todos venían super sucios Pero los pude lograr limpiar Este Esta pues ahora si que El pelo fue lo que batallé más Pero No importa Esta Esta super linda Y aparte es una figura Que no se encuentra Con tanta facilidad Entonces me dio mucho gusto Encontrar a Margaret Y encontré esta De esta También me dio mucho gusto Encontrarla Porque esta viene siendo De Busy Town Este es del 1976 De Richard Scarry Busy Town Este es de Play School Y bueno Esta es Es la de unos libros De una historia Sabían también los cuentos Así de tele Como caricaturas Pero originalmente Eran unos libros Y yo ya tengo Me parece que cuatro personajes Y ya con ese tengo cinco Entonces estoy super contenta De tenerlo Porque estas caricaturas O bueno Estos personajes del libro Eran de mis favoritos Cuando estaba pequeña Entonces pues que padre Que Que lo haya encontrado Estoy super contenta De haber encontrado esta Esta viene siendo Me parece que Es la enfermera Del cuento La gatita enfermera No recuerdo el nombre De ella Creo que tenía nombres Pero casi por la mayoría Les ponían así Como que la enfermera La gatita Y encontré a Dottie Y Dottie viene siendo De The Get Along Gang Y esta también es antigua De los ochentas Me parece que esta es Del ochenta y cuatro Dice ahí Sí, ochenta y cuatro Y pues está muy padre Es Dottie Es la perrita Dottie De Get Along Gang Está muy padre Y la siguiente que encontré Fue esta Y es uno de los personajes De Rosita Fresita Es una bebecita Me parece que se llama Baby Apple Dumplin Una cosa así La verdad no recuerdo Exactamente su nombre Pero está preciosa Vean Viene así con su gorrito Viene con su Eh No se le va a subir Porque está como así Eh Como que está con el Memeluco Y luego te trae su osito Está bien bonita Esta figura O sea Me gustó muchísimo Y encontré Tres de Lisa Frank Que no lo podía creer Haber encontrado Esos de Lisa Frank Y vean El primero es este Que viene siendo El pingüino El Surfering Penguin Este se supone Que está surfeando Está padrísimo Este Vean eso Es el El pingüino El surf Super cool Y encontré También este Que viene siendo El Golden Retriever También de Lisa Frank Y en esta parte Dice aquí El left En este también Dice en la parte de atrás Pero sí Este viene siendo El Golden Retriever Está genial Y el último Es este Que vienen siendo Los gatitos En el zapato Y también Estos son De Lisa Frank Y bueno En este dice En la parte Debajo Pero están Bien padre Y esos 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 muñecos Son así como que Súper difíciles De encontrar Son bastante buscados Entonces Me dio mucho gusto Encontrarlos Encontré Tres De hecho Este Lo encontré En una tienda De segunda El mismo día Pero fue lo único Que encontré Bueno por eso Se los muestro aquí Pero sí Esos dos Los encontré Junto con todo lo demás Y este fue Lo único Que encontré En una tienda De segunda Y dijo Bueno Igual se los muestro Este junto Pero no Me dio mucho gusto Todo lo que encontré Fueron Son cosas bien padres Este Cosas que Que realmente Pues sí Sería como que Muy difícil Encontrar Sobre todo en estos tiempos Porque les digo Que casi todo esto Es de los ochentas Y de los noventas Pero son cosas Muy muy bonitas Y estoy súper contenta De agregarlas A mi colección Pero bueno Mis hermosos Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es Tan 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 Creo que la gatita Definitivamente La gatita Me encanta Porque pues les digo Tengo una colección De estos Y ella no la tenía Pero también Me gustó mucho Este Por algún motivo Me gustó mucho este Me recuerda mucho Mi infancia político Por mis hermanos Y Margaret Creo que de todos Todos Margaret Definitivamente Margaret sería mi favorita Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos abrazos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos